El proyecto de ley de 10% para la salud, se está tratando en el comité de salud que está presidiendo la diputada Vázquez y posteriormente va a estar pasando a la comisión de salud del diputado Franklin Flores. También informar al pueblo boliviano que el padre Mateo, juntamente con mi persona, nos hemos reunido con el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente ha accedido a viabilizar en el plenario y también en la comisión de salud este proyecto de ley que es tan importante para la salud. La ley del 10% es un llamado a la responsabilidad, porque es plata de todos los ciudadanos. Por eso el 10% pide también un estudio, un diagnóstico de la situación, una racionalidad, esto es muy importante, una racionalidad. Miren ustedes, con la salud no se puede hacer política, no se puede hacer política con la enfermedad de la gente, ni con el cáncer, ni con la muerte, pero tenemos que tener una buena política de salud. Por eso no se puede improvisar. El 10%, además de esta expresión de financiación, nunca menos de un 10% y según las necesidades, debe tener este estudio sistemático de necesidades.